Estamos en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad de la Amistad, la ciudad de Fría, una ciudad que ha cambiado desde la gestión de Luis Lecuona, intendente de la ciudad, y esto nos contaba ayer Luis Lecuona, cómo trabajó, cómo está con su candidato, porque no se presenta este año, sino se presenta un candidato, un equipo de él, que es Aníbal Padula. Y esto nos contaba Luis Lecuona, la actualidad de la campaña que está haciendo su candidato. Un gusto, Jorge, la verdad que muchísimas gracias por estar acá, en mi despacho, en la ciudad de Frías, la verdad que siempre un gusto recibir a la gentilísima acá, en nuestra querida ciudad de la Amistad. Muchas gracias, Luis. Luis, bueno, sabemos que estamos en un año electoral, ¿cómo está Frías? Bueno, en el sentido de la política, la verdad que estamos trabajando muy fuerte, tenemos un candidato oficialista, que es el doctor Aníbal Padula, en la lista 10, este domingo 12 es la elección, así que los frienses, bueno, están abocados justamente, y los santiagueños estamos abocados a hacer elecciones en distintos municipios, menos dos, que uno es Villatamiski, el otro es Clodomira, que el año pasado eligieron intendente. En este caso, bueno, nos toca elegir después de cuatro años acá en la ciudad de Frías. Aníbal Padula, un candidato, un joven abogado, que se está presentando dentro del oficialismo, la verdad que estamos muy contentos por toda la campaña que está haciendo, un trabajo muy interesante en un tiempo muy complejo, donde muchas veces, y en esto no es que quiero criticar a los demás candidatos, pero acá hay una visión global de lo que significa la construcción del espacio político, acá hay una visión en lo que significa el contexto nacional y en la manera en la cual va a impactar el nivel nacional en la política aquí, en lo local, y los demás candidatos no lo están viendo, los demás candidatos vos los escuchas hablar y hablan permanentemente de propuestas, de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ahora. Ahora, ¿con qué? ¿De qué modo? ¿De qué forma? No te lo dicen. Sin lugar a dudas, el trabajo profundo que se está haciendo en este municipio es de una fuerte contención social, un equilibrio en lo que significan las arcas de la municipalidad, una gran dignificación hacia el empleado municipal, ya hemos dado un bono de 5.000 pesos anunciado justamente por el gobierno de la provincia, al cual no hemos adherido, y en ese sentido este intendente ha cumplido las metas que el próximo intendente dentro del oficialismo también va a cumplir. Y esa es la materia en la cual hoy tenemos que pensar. El proceso de planificación de las ciudades, por supuesto que tiene que estar en la agenda de cualquier intendente, pero las prioridades es lo más importante y la lógica que nos lleva a la loabilidad de que esta elección sea un fracaso o sea un profundo triunfo. Candidatos que sin duda no piensan en este tipo de esquema, yo creo que es falta simplemente de hacer una visualización profunda de lo que significa la ciudad de Frías. Hace cuatro años el que hoy se presenta, candidato del Partido de Justicialismo, hace cuatro años atrás perdió la elección siendo oficialista y en ese sentido hay un claro mensaje de la sociedad cuando un candidato piensa para sí mismo, miente para beneficio de sí mismo y que perjudica en un grado u otro a la sociedad y a las instituciones. No quiero salir a atacar, no quiero salir a blasfemar ni a plantear nada que no tenga sentido y que no tenga relación con la política, simplemente acá hay una gran verdad, acá todos nos conocemos y tenemos un candidato de la lista 10 como es el doctor Padula con todas las virtudes, todas las cualidades, un candidato joven, los tiempos que vienen va a haber una mayor exigencia en lo que respecta a la administración, la permanencia en la calle, la permanencia en las redes sociales que también es otro condimento que se ha agregado a lo que significa gobernar y administrar, hoy el vecino está permanentemente en contacto con uno mismo a través de las redes sociales y creo que este condimento es muy importante de pensarlo en lo que significa las construcciones sociales que ya lo venimos haciendo. en materia de dignificación, por supuesto, seguir con la temática de que el empleado municipal tiene que estar bien, tiene que estar muy bien, los tiempos son difíciles, la acción social tiene que estar al servicio de todos aquellos que lo necesiten y la generación y la oportunidad de trabajos es una materia muy interesante para seguir ahondando esfuerzos y trabajos para capacitar, insertar gente en el mercado laboral y la creación de lo que es el empleo en tiempos difíciles, entonces, pensar en tiempos difíciles y la creación de empleo es un profundo desafío para lo cual necesita gente idónea en el tema, gente joven, gente que camine, gente que pueda tener un equipo adecuado, un consejo a favor, un proceso de contactos a nivel provincial y a nivel nacional que permitan lograr los objetivos en este tipo de materia. La verdad que nosotros hace 4 años que venimos a Fría y bueno, siempre nos hemos encontrado con un Fría más lindo, ordenado y pintoresco, seguramente Padula va a seguir. Bueno, esa es la intención, depende de este domingo, justamente, en la elección que es este día 12 de agosto, que sea una decisión, por supuesto, de la ciudadanía friense, uno tiene que respetar la democracia en ese sentido y bueno, roguemos de que las cosas sean así. Hoy en día las encuestas nos están dando muy bien, la verdad que estamos 13 puntos arriba de lo que es el segundo candidato y la verdad que estamos muy contentos, porque eso significa también tener un plebiscito sobre lo que se ha estado haciendo y una fuerte confianza hacia lo que significa este candidato. La gente en este sentido se manifiesta de una manera muy particular, y uno lo ve y uno lo lee, uno lo lee en el remisero, en el carnicero, en el verdulero y bueno, estos días hemos estado caminando la ciudad, hemos estado, como siempre, en contacto con la gente y hemos logrado visualizar este tipo de comportamiento de la ciudadanía que ha tomado una decisión. Más allá de que alguno le haya solucionado un problema o no a la gente, saben de que el proceso dura cuatro años y que este intendente ha demostrado también que durante estos cuatro años ha trabajado día a día, no se fue de vacaciones y es un poco lo que venimos a buscar, un candidato que realmente tome las riendas de lo que significa la administración y la gobernación de lo que es la ciudad de Frías y en ese sentido que sea responsable, trabajador, una persona joven, una persona dinámica, que sepa escuchar a los jóvenes y que pueda implementar la política en los tiempos de crisis, que es el desafío fundamental que tienen todos los candidatos y que ninguno de nuestros opositores lo habla, únicamente lo habla nuestro candidato, la gente así lo ha receptado y es así el acompañamiento que estamos teniendo para este día domingo. ¿Qué mensaje tenés para tu gente que mañana tiene que decidir? Bueno, en ese sentido, cuando uno, cuando me haces este tipo de preguntas, la verdad es que uno simplemente genera una acción de trabajo permanente, yo creo que la gente responde en ese sentido, en lo social hemos hecho un trabajo muy profundo, hemos llegado casi a los 370 sepelios, hemos entregado 450 pares de lente, 70 sillas de ruedas y de distintas calidades, hemos generado operaciones muy importantes, tenemos 30.000 raciones de comida al mes, en este tiempo tan difícil, hay 14 merenderos instalados, hay 23 agrupaciones que están trabajando en distintos puntos de la ciudad, permanentemente en el tema de estar atento al vecino y ser los ojos del intendente y los oídos del intendente en muchos aspectos, y en ese sentido decirle a la gente de que tengan fe, de que estamos por el buen camino, estamos haciendo un muy buen trabajo en los tiempos que nos tocan, seguramente van a faltar muchas cosas por hacer, y en ese sentido lo importante es que podamos sostenernos en estos tiempos de crisis, y eso es lo más importante, que haya paz social, que haya posibilidad de trabajo, generación de trabajo y continuidad en el trabajo. Por el otro lado, la vivienda digna, que es un programa el cual se viene implementando de hace 8 años atrás, con la única diferencia de que las viviendas que se hacían hace 4 años atrás, realmente no eran tan dignas como la que estamos haciendo ahora, lamentablemente hay que decirlo, se construía rancho, hoy yo estoy erradicando rancho, hemos llegado a una cantidad importante de construcción de viviendas sociales, de sistemas ecológicos, de sistemas urbanos y de sistemas rurales, que generan trabajo, erradican chaga y dignifican a las familias. En ese sentido, Aníbal Padura también es parte de lo que es la continuidad de la construcción de viviendas sociales, este programa tan interesante que ha permitido hacer una construcción de casi 13.000 viviendas, en lo que va a la fecha en el gobierno provincial, y en la cual este municipio acompaña y trabaja denodadamente. Gracias, Intendente. Un fuerte abrazo, cariños a todos, y bueno, hasta otro momento que nos podamos sentar a charlar y a analizar lo que va a pasar este día domingo, para que, bueno, un poco los colegas también puedan interpretar desde sus localidades lo que hacemos a través de la política y les sirva a cada uno de experiencia lo que la gente hoy necesita y que realmente es un gran desafío para todo aquel que se sienta detrás de un escritorio a gobernar y administrar su ciudad. Gracias, Intendente. Gracias.